Muy buenas a todos. Soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Final Fantasy X H.R.M.A.S.T. Bueno, Ernest, en el capítulo anterior fuimos a aprender las habilidades Autoprisa, Autofénix, Expansión de Vitalidad y Cinta. Y en este capítulo nos vamos a ir a las ruinas Omega para conseguir un último diccionario al vez y una última habilidad para Kimbari. Con ese conseguiremos los trofeos y completaremos más el juego. Lo primero de todo, por si no lo habéis descubierto, las ruinas Omega son un lugar oculto del barco volador y tenemos que ir aquí a la búsqueda y señalar el eje X será 69 entre el 69 y el 75 y el eje Y entre el 33 y el 38. Vamos a ir directamente a las ruinas Omega. Vamos a ir directamente a las ruinas Omega. Y estamos aquí en las ruinas Omega. Bueno, la primera vez que yo he entrado antes para hacer las misiones de... Estas misiones de captura de monstruos, pero resumiendo un poco, os explico que un antiguo monje renegó de Jebon y al morir se escondió en una cueva y al morirse su odio fue tan fuerte que acabó convertido en un monstruo. Más o menos este es el resumen de la historia. Bien, lo primero de todo, estamos aquí en las ruinas Omega. Lo primero de todo que vamos a hacer es cambiar a... Bueno... Condición... Formación... Vamos a cambiar a... Tidus por... A Rico por Tidus. Vamos a meter a Tidus. Tidus tiene aquí el escudo de paz. El escudo de paz lo que hace es... Con la habilidad Ningún Encuentro, para que no nos salten monstruos. Que yo no tengo ganas de luchar. Ya luché bastante por aquí cuando cazaba a los monstruos. Y ahora encontrarnos aquí con un gran molbol como que no me apetece. Vale, ahora vamos a ir un momento por aquí. Y bien, veis que aquí hay unos... estos cofres, ¿no? Pues estos cofres no tienen tesoros. Pueden ser que tengan tesoros. Al abrir el primer cofre es una esfera llave nivel 4. Pero al abrir el segundo es posible que sea otro objeto. O puede ser que sea un monstruo. Ahora mismo vamos a abrir el primer cofre. Vale, tenemos la esfera llave nivel 4. Ahora a partir de este punto es posible que el cofre sea un monstruo. O un objeto. Si es un objeto, será una manilla segura. A tomar, por favor. La esfera llave nivel 5. O ya está. Ya se acabó. Pues mira, ya se acabaron los cofres. Pues bien, para explicar un poco que son estos cofres Estos cofres lo que hacen es El primer cofre sería un objeto El primer cofre sería un objeto Y luego a partir del segundo cofre es posible que os salga un objeto o un monstruo Si conseguís, si os sale un monstruo, pues se acabó la racha Ya los demás cofres desaparecen Y luego lo que podéis conseguir será La primera es una esfera llave nivel 4 Y luego más adelante sacaréis un anillo de hada Un cactus hechicero Dos esferas warp Y si conseguimos abrir los doce cofres sin que nos salga ningún bicho Pues serán 99 esferas somni Bueno, y también una cosa Ahora mismo, ahora mismo si abrís un cofre y os sale un objeto Y luego guardáis la partida Y usáis aquí en la esfera de desa... La esfera de retorno Bueno, la esfera esta del punto de guardar Los cofres se resetean Es decir, que no vale aquí hacer la trampa esta De que, bueno, voy a abrir un cofre Mira, me ha salido un objeto Voy a guardar Voy a abrir otro cofre Ay, me ha salido un monstruo Pues mira, voy a... Pues voy a sacar otra cosa Mira, bueno, aquí tenemos otro tipo de cofres Bueno, el contenido de los cofres Lo pondré en la descripción A ver, manilla segura Al abrir el segundo cofre Ahora si abrimos el tercero Será un contraatacante Mira, se le ve Y ahora por el cuarto Esfera llave y nivel 3 Anda, cara Vale, fuera Bueno, los monstruos son aleatorios Es decir, que es Vale, vamos a ir por aquí Vale, vamos a ir por aquí Y... Y aquí en este punto Hay otros Otros tres cofres Vale, esfera llave y nivel Dos esferas llave y nivel 3 Una placa segura Y si todo va bien Será una esfera amiga Esperemos Bueno, pues no No he ido bien Vale Pues bien, vamos a volver por aquí Y vale, vamos a continuar por este camino Vamos a ir Subir hacia arriba Hay unos objetos que me los salto Vale, aquí tenemos a cuatro cofres Vale, dos esferas amiga A ver aquí Esfera llave y nivel 4 Anillo de hada Y cactus hechicero Tendría que salir aquí Mira, ha salido bien Hemos tenido suerte Bueno, hemos conseguido hasta el cactus hechicero Si nos hubieran salido bien Los tres últimos cofres Hubiéramos conseguido Un belicista Dos esferas warp Y noventa y nueve esferas omni Y ahora nos queda por conseguir El diccionario albed 26 Que es este de aquí Vale Este de aquí Bien, aquí tenéis el trofeo filólogo Que lo conseguimos al sacar Al buscar los 26 Diccionarios albed Que está aquí Bueno, pillad como referencia aquí El círculo este Donde están los cuatro cofres Y es en la antorcha de la izquierda Este de aquí Pues aquí está Bien, ya tenemos aquí Lo que veníamos a buscar Que era el diccionario albed Vamos por aquí Y nos subimos a esta plataforma Bueno, un salto Y nos enfrentamos con el primer push Que por cierto Como he entrenado Los personajes al tope He hecho la primera vuelta Del desarrollo Pues Ahora mismo Estos bosses serán muy sencillos Vale A este monstruo le podemos robar Me parece que eran puertas al mañana Vale, bien Diez puertas al mañana Vale, otras diez Diría que le puedes robar Entre veinte y treinta No he podido robar nada A ver Mira Otro 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 Tienes más No he podido robar nada Bueno, voy a ir robando A ver si saco algo Pero tampoco Me parece a mí que esto se va a quedar en treinta Y... Y se han sacado... Hostia, mira He sacado veinte más Estupendo Cincuenta Bueno No he podido robar nada Bueno Ha fallado el ataque Miserablemente ¡Venga Doesn't Ataque Adiós Y adiós A tomar por culo Ya está Habéis visto que es fácil ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! Solo una sombra, nacida de la vergüenza de Omega. ¿Qué? ¿Y el hombre principal todavía está aquí? ¡Vamos, Omega! Cuando nos encuentro, lo enviaré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... ¡Suscríbete al canal! ... ¡Suscríbete al canal! ... ... ... ¡Vamos! ¡Siguiente monstruo! 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 ¡Se van a命! No, 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 no... Voy a robar aquí este cofre, a ver que nos sacan. Mira, una omnipoción. Venga. Buena es. Venga. Pa' afuera también. Ah, les acabo. Venga. Vamos a por la siguiente. A ver si llegamos ya hasta el final. Vale, una adamantai mai. Diría que esta es la última plataforma. Vale, perfecto. Dos ataques. Que este estaba acorazado, ha costado un poquito más. En vez de hacer un ataque, hemos hecho dos. Y vale, ahora ya está. Ahora sí, este sí que es el último, la última zona. Y aquí está Omega. Parece que ahora nos pagamos la atención personal ahora. ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 Golpe rápido... Otro golpe rápido más... Golpe rápido... Vale, ahora que ya tenemos a Kimari, vamos a usar la alma de dragón... Y le sacamos la habilidad resplandor... Y conseguimos otro trofeo... Aprendiendo con Kimari, perfecto... Bien, vamos a seguir con el golpe rápido... Bueno, vamos a dejar que nos ataque para que veáis lo poco daño que nos hace... Núcleo Energía... 2.065 puntos... Es que eso es nada... ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! Y ya... ¡Vamos! Y... ¡Se acabó! Ya hemos vencido a Lente Omega... ¡Va la paz... En el fara... ¡Lave a Spira para la vida! ¿Qué es lo que está pasando? Bien. 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 ¿Que es Ribidoo? Rana Emnakad, Dulucne Dimida Winchelag. ¡Drakewing! Vale, ahora, después de esto, vamos a guardar aquí. Guardamos aquí encima. Y bien, después de esto, lo vamos a dejar aquí. Y en el próximo episodio, iremos a buscar esferas de desarrollo. Iremos a buscar estas tres esferas. La esfera de... A ver, la tenemos por aquí. Bueno, esfera de rapidez. Es este tipo de esferas. Iremos a buscar la esfera de rapidez, esfera de evasión y esfera de puntería. Y bien, pero eso lo dejaremos para el próximo episodio. Pues bien, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!